Eran las 5 de la mañana cuando el primer autobús con menores y mujeres ucranianos llegaba hoy a Valencia. Esta misma madrugada ha llegado la autocar a la Facultad de Medicina de la capital valenciana, donde la ONG que ha organizado ese traslado ha instalado un punto de bienvenida al que han acudido las familias que van a acoger a esas personas refugiadas. Entre abrazos, besos, comida, así como esos flashes de los medios de comunicación, han sido recibidas esas personas que han logrado escapar del horror de esa guerra indiscriminada iniciada por parte de Rusia hacia el pueblo ucraniano. Y ese traslado ha sido posible gracias a la aportación y a la ayuda de los voluntarios, así como a esa ayuda de los ciudadanos hacia la Fundación Juntos por la Vida. Llegaron pasadas las 5 de la mañana después de dos días de viaje desde que salieron de la frontera con Polonia el pasado viernes. Desde Valencia, todo preparado para dar la calurosa bienvenida a las 44 personas ucranianas. El de esta madrugada ha sido el primer autobús de los que ha organizado la ONG Juntos por la Vida para atraer a los que esperan que sean cientos de ucranianos que huyen de la guerra. Emocionados, alegres y esperanzados, así han sido recibidos por las familias de acogida, los niños, niñas, mujeres y mayores que tienen vínculos con numerosos valencianos. De 10.000 a 14.000 euros, esa es la cantidad que cuesta el trayecto de ida y vuelta desde Valencia hasta Ucrania, que hasta el momento, y gracias a las donaciones de ciudadanos y de voluntarios, han podido sufragar.